Levar la figura del comentador, de algún modo asociar la figura del comentador a la figura del propio Art. Y también valernos de esa figura como un elemento estructurante que le pueda ir dando guiños al espectador de básicamente dos cosas. Una, la gran complejidad de la trama de acciones que van y vienen. Y otra, aquellas cosas que no se ven, que no son fruto necesariamente de las acciones o que es difícil ver solo a través de las acciones, que tienen que ver con explicitar algunas motivaciones y el universo íntimo de algunos personajes. La decisión de hacer algo de época también obligó, y los límites materiales con los que se encontró y se encuentra cualquier producción audiovisual en Argentina, nos obligó a tomar otras decisiones desde la escasez, ¿no? Bueno, necesitamos por un lado hacer una adaptación de art que sea una serie de época, ambientada en época. Por otro lado tenemos poco tiempo para grabar exteriores. Por otro lado, tenemos algo del universo íntimo de Erdozain, de su relación con la ciudad y de la propia gramática que propone Art, que no surge de las acciones objetivas de la trama de la novela, sino de una serie de recursos literarios que necesitan una traducción. Bueno, frente a eso creo que hubo un aporte magistral de Ana y de Fernando a la hora de hacer de la escasez una virtud e incorporar viejas imágenes de la ciudad que pudieran convivir, gracias al efecto del croma, como fondos de decorados que nosotros construíamos y de algún modo valerse de esa construcción y esa composición también para acentuar como algo del mundo interno de Erdozain en esas escenas de transición por la ciudad y en su relación con la ciudad, algo que difícilmente íbamos a poder haber logrado poniendo simplemente a Erdozain caminando por la calle. Bueno, no sé si salimos airosos o no de esta serie de desafíos. De alguna manera, cuando uno plantea una idea en un escritorio, la idea es perfecta, porque en general lo que hace es omitir las dificultades que tiene esa idea, endiosar el cómo sería así sin encontrar cuáles son los puntos débiles, y después la puesta en práctica siempre es una degeneración de esa idea que en un escritorio cierra. De alguna manera esa degeneración acá por ahí derivó en desafíos mayores y fue una degeneración que probablemente en algún caso haya sido, haya tenido un salto positivo, ¿no? Leo D'Agostino encontró que los días no eran, los días de la trama, después lo va a contar él, no era la cantidad de días reales, no coincidía los días en los que decía que había sucedido todo, con los días en los que había sucedido todo, si uno se ponía a contar la sucesión de acciones. Tomó una decisión para mí muy... que se agradece mucho, que es la de hacer un ordenamiento cronológico en la serie, que en la novela original eso es casi al revés, porque Los Lanzallamas está lleno de flashbacks, o sea, de idas en el tiempo, del Ipsis al tiempo pasado, y eso fue como reordenado, y ahí apareció nuevamente como una mirada más fuerte todavía de Ricardo, con la necesidad de, a partir de la figura del comentador, poder saltar en el tiempo, ¿no? Traer cosas del pasado o del futuro de los personajes para proponer determinadas claves de comprensión de lo que estaba sucediendo. No sé bien qué más decir, solo compartir algo que es... dos cosas. Una es, los que no leyeron este libro, pueden, el libro original, pueden en la página web de la televisión pública descargárselo gratuitamente, está Los Lanzallamas y Los Siete Locos en formato digital. Yo creo que cuando lo vuelva a leer me va a pasar algo que no esperaba que me pasara al terminar esto, que es que cuando lea, vuelva a leer Los Siete Locos, indefectiblemente, cuando cuando vea las anotaciones del comentador, se me va a aparecer la imagen de Händler y los diálogos de escenas que en realidad no existen en la novela, cuando lea Erdozain y los viajes de Erdozain y la llegada a Temperley, indefectiblemente se me va a aparecer Diego en la cabeza. Digo, creo, no hay para aquí, no sé si para quien haya visto la serie, por lo menos para quienes hicimos la serie, ahora creo que tenemos esa enfermedad, digamos, no hay vuelta atrás, no podemos disociar lo leído de lo hecho. No sé si eso es un logro o habla de lo contaminante que es la televisión, pero en todo caso habrá sido una experiencia efectiva. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta o empiezo a preguntar yo? Yo tengo preguntas. Silvia tiene una pregunta. No, pero empezamos a... No, quería, a partir de lo que vos dijiste, Silvia, de la angustia, cómo representar la angustia, porque la novela tiene largos párrafos, páginas enteras describiendo esas zonas de la angustia que se oprimen sobre la ciudad. Te quería preguntar, Ana, cómo se representa visualmente la angustia, qué se hace con la angustia. ¿Qué se hace con la angustia? Qué pregunta. Bueno, esto que contaba Gaby también en el momento de las reuniones reflexivas sobre la adaptación, aparecía bastante esta dificultad de cómo transmitir ese mundo que lo agobia Erdosain, esos largos monólogos que hay en la obra, y para lo cual nos apoyábamos en el comentador, en el diálogo que se establecía con el comentador, pero había dos puntos así que nos perturbaban un poco, que era el tema de la ciudad como elemento fundamental para incorporar en tratar de que esa ciudad se sintiera como una de las causas de ese agobio. y después lo rico que era la poética de esos pasajes donde Erdosain reflexiona sobre lo que le pasa. Entonces, una de las cosas con las que estuvimos dándole vuelta que terminamos de encontrarlo, creo que a lo largo de todo el proceso, fue esta incorporación de la voz de Erdosain que nos permitía entrar y salir a veces del comentador y de esa manera respetar esos fragmentos de la novela que para nosotros era nuestro primer pilar donde apoyarnos para contar la angustia. Después a eso había que sumarle a la actuación de Diego, que por suerte estuvo muy bien. Y después ese proceso visual que contaba un poco también Gaby a partir del descubrimiento del material de archivo que para nosotros era muchísimo más rico de lo que nos imaginábamos de lo que podía ver. Y uno de los pilares que teníamos en la adaptación formal era la época. Y la época desde lo expresionista que es Roberto Alt y desde lo expresionista que se vivía en todas las imágenes que uno busca como referencia sobre esa época y desde el futurismo italiano y a partir de un trabajo que hicimos con Juan Mario Ruz que era el director de arte que fue con quien hicimos como un primer diseño del arte. Esas eran como nuestras imágenes de referencia y empezamos a... se convocó a Mariano Santilli que es quien hace... quien termina de darle la artística a esos pasajes inclusive que también hizo los créditos los títulos donde también aparecía como una necesidad de contar esto del contexto de la época pero sin fijarlo en un momento preciso pero que todo eso estuviera muy presente y cómo eso se va mezclando con el mundo interior y por eso aparecen esos gases de colores y cosas por el estilo. Así que cómo se cuenta la angustia yo creo que Roberto Art lo contó muy bien y que esa fue una también una decisión importante a partir de la de bajada digamos de este primer grupo de pensar cómo adaptarlo y que era respetar apoyarnos mucho en la obra no tratar de alejarnos sino al contrario como tratar de acercarnos lo más posible desde los textos que inclusive durante el rodaje fue algo sobre lo que insistimos porque estábamos todos también como muy enamorados del texto y este y y seguir por ahí el camino ¿no? era también otro punto de reflexión tuvo que ver que era un referente ineludible que era la película de Torres Nilsson donde ese mundo interior no aparecía y como lo sentíamos que que se echaba de menos que no se terminaba como de armar la cabeza de de Ardozain así que bueno eso mi pregunta bueno repito como no está terminada todo me dio no claro porque a lo mejor hago una afirmación ahora y después va a otro lado entonces pero hasta acá hasta lo que vimos mi yo creo que hay y esto quería preguntar si era así y si es así por qué que hay una decisión como de dejar la vida puerca afuera de esta representación de Ardozain es decir la mansión del astrólogo es una mansión y no es eso lo que vemos en los siete locos digo es una mansión yo cuando la primera apareció digo pero wow es Victoria Ocampo metida en en los siete locos primero dije es la mansión sola pero después digo no hay acá una decisión la vida puerca quedó afuera de hecho Elsa es una representación de Elsa los camisoncitos de Elsa el modo hasta el vínculo erótico con Elsa no es el vínculo de la vida puerca puerca de Ardoz sino que está bastante más no solo está más erotizada la figura de Elsa sino que la casa la casa es una casa de clase media de los años 30 que está lejos de la casa más el tuburio que cuenta yo lo pensé a pensar a partir de la mansión y después veo que bueno en todos sus planos hasta el prostíbulo que hay una decisión ahí que esto es una decisión de o estetizar o de salirnos de la vida puerca y entonces la pregunta es cómo se arribó a esa decisión de dejar toda esa zona afuera y elegir sobre todo con la mansión del astrólogo que es muy claro tiene cortinas tiene luz es una mansión espectacular y o la casa de dos años bueno esa era una pregunta la otra era la vuelvo a repetir que es la del el comentador armado quizá me las digo esa es la respuesta bueno bueno pero respondo yo sí bueno es una sumatoria de de cuestiones lo que puede responder de alguna manera a esa pregunta así como como todo el proceso yo creo que hay algo esto que contabas vos de la en relación a a la figura del comentador yo me acuerdo cuando leo trajo el nombre de Santiago Fishbane ¿no? este que pasó algo en el todo este proceso que realmente fue un proceso muy colectivo si bien acá hay personajes que no están presentes este pero están presentes a través nuestro porque realmente fue un proceso de mucho intercambio y muy colectivo y en ese sentido también muy muy feliz ¿no? muy muy enriquecedor y este y cómo se fueron tomando las decisiones fueron hay decisiones que ya no recordamos bien de obra de quién fueron ¿no? este por ejemplo lo de la casa del astrólogo lo de la casa del astrólogo cuando empezamos a buscar locaciones apareció esta casa que era en Temperley tenía eso ya era un tema un punto muy a favor porque nos parecía que era místico que fuera en Temperley pero aparte de eso también vimos otras casas que estaban más venidas abajo porque fue la primer la fue la primera locación que elegimos y este y había algo con la casa de que fuera la decisión de que fuera así tan grandiosa que nos que sentíamos que engrandecía al astrólogo como como si hubiera algo de que que bueno en el imaginario es una cosa ¿no? pero después cuando uno lo pone en la pantalla pasa otra que pasa bueno casi siempre a uno le pasa también que a veces inclusive no sé uno lee un guión después cuando ves la película lo que pasa es otra cosa porque en imagen tiene otro valor ¿no? y este a partir de la de tener la locación de la de la quinta un poco fue también determinante de un montón de cosas este en relación a cuál era las demás locaciones digamos ¿no? como se va armando es lo mismo que el elenco ¿no? a partir de tenerlo a a Diego o a o a Daniel o tenerlo al astrólogo verle la cara a Carlos Belloso es diferente si es otro o sea es todo la sumatoria de las cosas este la vida puerca afuera yo creo que no está afuera pero está estilizada probablemente ¿no? este no sé si fue una decisión racional si una necesidad a veces también de creo que yo no diría una necesidad televisiva pero sí audiovisual hay algo donde me parece que para poder acercarse había que acercarse con amor no sé hay algo como este poder hacer no si no creo que se empiezan a tener como bueno es una es una brutalidad lo que estoy diciendo pero empiezan a tener me parece como más peso otras cosas en la pantalla que lo que uno está contando como como si uno viera una casa que se viene abajo y empezás a pensar otras cosas que no tienen que ver con lo que estamos apuntando que tal vez era así en engrandecer por ejemplo en este caso al astrólogo o en en el personaje de Elsa también fue un personaje bastante debatido de de tratar de definirlo más para un lado para el otro porque sentíamos que en la novela no estaba como tan no era tan fácil de aprender de cómo era Elsa y este y hay algo tal vez sí de lo pulcro de lo cristiano de lo así este sencillo de Elsa pero con dignidad no como una cosa de que de que que imponía sobre el decorado también pero bueno pero vuelvo a decir es bastante arbitraria lo que uno puede decir con palabras sobre este proceso vos querés decir algo Leo sumando lo de Elsa nos pasó todo el tiempo desde este debate que marcaba Anita que está Elsa contada por por Rosain y está Elsa contada por Elsa o Elsa contada a través del comentador hablando en primera persona y fue como un gran debate a quien le creemos digamos a la versión de Rosain la versión de Elsa muy estilizada y la de Rosain iba por otro lado así que en un momento empezó a tomar una vida propia Elsa entre medio de los dos Sandari Vélez y al día de hoy creo que siguen los dos ramales en gran debate respecto al arma que es la otra pregunta no quería contar el final pero no lo cuentes pero Fishbane mata a Remo y bueno ahí tomamos una pequeña licencia no no la figura del comentador que fue lo que apareció y lo que apareció desde el principio a través de Ricardo y fuimos sumando fue un poco lo más divertido de meterse en un espacio en blanco de las dos novelas que era esta nota salpía del comentador y empezar a tomar pequeñas palabras y pequeñas situaciones y pequeños datos que va tirando el comentador a lo largo de toda la novela y cuando uno lo empieza a armar cronológicamente te das cuenta que estuvo tres días Erdosain viviendo en la casa del comentador uno supone que durmía ahí uno sabe que Fishbane o el comentador en el caso de la novela conoce que Erdosain es un asesino y es un tipo peligroso entonces cuando empezamos a armar todos esos blancos a diar una cronología y una lógica dijimos bueno démosle un arma a este pobre periodista de policiales porque si no también era como un riesgo altísimo lo que había hecho el comentador la gran apuesta del comentador y esto tampoco quiero adelantar mucho pero cuando se termine de tarde después lo hablamos nuevo tiene una pregunta Carla bueno antes que nada agradecerles a todos la maravilla que tenemos de escasa media hora cuatro noches a la semana en la TV pública que realmente yo por lo menos me quedo en ascuas diciendo ¿qué? ¿ya termina? no lo puedo creer agradezco que no tenga publicidad y debo reconocer que a mí también me genera como una especie de delirio propio cada vez que termina porque llego como hasta imaginar las reuniones de ustedes discutiendo sobre el texto y viendo cómo resolver determinados problemas y realmente creo que son muy afortunados que tuvieron una ocasión no sé si única pero yo siento cada vez que me pongo delante del televisor que me siento media hora antes a esperar el programa siento que veo cultura ¿sí? cosa que no pasa muy a menudo cuando uno prende el televisor eso por un lado y por otro lado respecto de lo que decía Silvia me pareció de una belleza increíble yo tenía presente el detalle del nombre del del comentador que vos traés que es un personaje de Borges y yo evoqué al instante una frase de respiración artificial que no sé ya a qué personaje se la hace decir Ricardo probablemente a Emilio Renzi cuando dice que la literatura de Roberto Art es lo reprimido en la literatura argentina porque yo pensaba que ese comentador periodista a mi gusto bastante psicoanalítico porque por momentos no se sabe si lo está entrevistando digamos en entrevistas preliminares si está tratando de diagnosticarlo o si está tratando de saber qué tiene para contarle me pareció preciosísimo porque es como digamos ese detalle que vos traés es como la manera de suturar la literatura la literatura de dos siglos que vaya a saber a quién se le ocurrió enfrentarlas y donde es verdad que es la posición de Ricardo porque está dicho en muchos lugares además de en respiración artificial y que me parece fantástico digamos que la literatura argentina no pueda ser sin art o sea la visión de este hombre de hace muchísimas décadas escribir algo que hoy es contemporáneo lo hablábamos hace un ratito digamos los delirios de los personajes son las cosas con las que uno se topa todos los días en la calle en los lugares donde tiene que ir esas vidas privadas pobladas de de cosas inconfesables y de personajes irreales es me parece muy muy maravilloso y bueno nada felicitarlos y agradecerles eso y que sí se transmite toda absolutamente toda la inquietud toda la angustia y toda la pesadumbre del texto pasa a través de la pantalla y uno se queda como knockout después del capítulo que tal vez por eso dura media hora gracias Alejandro en realidad me quedé pensando en algo de lo que planteó Silvia que me gustaría retomar que tiene que ver con el comentador con la figura del comentador que como estamos hablando bueno ya hay ahí algo que es una invención de Leo de Agostino pero que fue aceptada por Ricardo que es el nombre Fitchfane y a partir de ahí pensar el cruce que marcaba vos Silvia entre Borges y Art como una clave de lectura de Ricardo de la literatura argentina y simplemente para sumar algo más de contar algo más de lo que fue pasando el comentador que es un periodista que por un lado servía para narrativamente como para para el espectador facilitar ir y volver en la cronología brindar alguna información ordenar un poco el cúmulo de sucesos tumultuosos pero además y creo que es otra de las claves de lectura de Piglia sobre los siete locos específicamente lo oí decir porque antes de llegar a este proyecto atravesamos los dos programas que hizo en la TV pública de clases escenas de la novela argentina y Borges por Piglia y recuerdo en uno de los programas que planteaba como fuerte hipótesis alrededor de los siete locos que es un libro escrito contra el periodismo que la novela es un género que se contrapone al periodismo en un sentido muy preciso que es bueno los siete locos termina o casi hacia el final los lanzallamas en realidad muere el feroz asesino Erdosain esa es la manera en la que la prensa los medios relatarían esta historia contra esa interpretación está escrita la novela para contar justamente que Erdosain no es un feroz asesino que también lo es porque efectivamente mata pero es mucho más que eso la novela permite acceder a los a los otros sentidos mientras que los medios digamos fijan un sentido unívoco cerrado mucho menos complejo mucho menos denso me parece que de ahí viene la decisión de que el comentador sea un periodista y ahora voy a sumar otro nombre de prosapia la idea en las primeras charlas fue que el comentador de alguna manera es Rodolfo Walsh no en el sentido de que lo es pero es un periodista el primer Walsh me refiero que no es que sea lo dije excesivamente que nos recuerde un poco al primer Walsh que era un periodista liberal bien pensante progresista antes de operación masacre antes de la experiencia del 55 de los fusilamientos de José León Suárez donde Walsh se transforma en otra cosa entonces la idea de Ricardo un poco es que ese periodista tenía que recordar un poco al primer Walsh aprovechen a preguntar si no seguimos nosotros no como si el capítulo que viene no lo pueden fijar en la novela claro todos deben saber el final este es el problema de esta serie yo que tenía una pregunta para Daniel y Diego porque yo no sé cómo fue pasar del guión al cuerpo ustedes cuando fueron leyendo los guiones y trabajando los personajes le propusieron a ellos cambios respecto de lo que se encontraban con que tenían que hacer midieron esas actuaciones con ideas previas que tenían sobre art cuéntanos un poquito eso a ver si uno entró a trabajar con todo lo que tenía encima de de la impresión que uno tenía cuando leyó la novela por primera vez que yo la había leído a los 20 más o menos y tenía la impresión que a mí me había dejado Erdosain era como medio única como esto de la angustia y al volver a leerla descubrí como un montón de otras cosas que también es Erdosain que tiene humor que tiene un montón de aristas que no habían quedado en mi memoria y la serie permitía por la longitud de los 30 capítulos que todo eso pudiera tener lugar y después nada problemas como muy concretos de que está grabado no en forma cronológica entonces tenés que ir midiendo la angustia si me angustio mucho en el capítulo 4 ya como llego al 30 no sé como algo un poco de eso que son especulaciones que hay que hacer y también que estaba la mirada de Ana y de Fer diciendo y corrigiendo y nada la construcción del personaje yo no creo mucho en como en armar un personaje y o la llegué con el personaje hecho sino que es algo que se va haciendo también en conjunto con los compañeros al momento de estar trabajando y y que se va construyendo en las jornadas y hay cosas que vas descubriendo en la escena misma al momento de estar actuando con compartiendo la escena con otro y nada eso que más será pero yo te puedo agregarle a él ahora pero por eso yo me perturbaba digo ¿cómo armaste el personaje? digo ¿cómo armaste todas las otras facetas del personaje? sabiendo que sos digo que el personaje Erdozain termina matando a una chiquita de 14 años ¿cómo se arma un personaje? ¿cómo se arman todas las no, pero esta es la novela ¿eh? ah, pero esta ah, está bien digo ¿cómo se construyen? porque a mí lo que me pasa esto es mi posición con Erdozain que es que nunca logro olvidarme de que es el que mata a una chiquita de 14 años entonces cuando entra con los estados de conciencia y los tramas que tiene yo le digo Mirá Erdozain calma tanta angustia tanta angustia y terminás o tanto dinamitar el planeta y hacer la revolución imaginar los rayos ultravioletas para terminar matando a una chiquita de 14 años ¿cómo se arman entonces todas las otras aristas del personaje? si Erdozain es en definitiva no digo que ser a través del crimen pero efectivamente si es algo es finalmente el que mata a una chiquita de 14 años ¿cómo resolviste eso? a la hora de pensar no sé no es yo no lo puedo ver no lo puedo pensar así no lo puedo encarar pensando que es el que sí sé que va a terminar matando a alguien en potencia eso para mí está desde el primer momento lo que pasa es que hay una sucesión de hechos de encuentros con otros personajes que que permiten que que esa acción que vos decís finalmente se lleve a cabo porque también hay algo de que la muerte de la visca es es un poco arbitraria es como es a la que él puede matar él hubiera matado hubiera matado a Barzut hubiera matado un montón otros pero siempre hay algo de frustración en el asesinato también y es como una es su víctima perfecta en un punto en el momento en el que la mata después de después de de caer con todas las desilusiones que que la sociedad secreta no va estoy contando todas las no sé pero para mí es eso es algo que está en potencia desde un primer momento y que vas viendo con lo que pasa con Barzut empieza a aparecer algo y que él toma la decisión él en un capítulo no sé en cuál será creo que es la semana que viene él le explica al astrólogo por qué quiere matar a Barzut pero que que eso para él es una nueva frustración después pero no eso no sé lo que me parece es que también igual no sé como que la novela y en ese sentido creo que la adaptación trató de no alejarse de esa idea es que no hay moral desde la cual leerlo a Erdosain como que creo que eso es una una es algo muy fuerte esto que que también no sé por qué algo de lo que de lo que dijiste me hizo pensar en eso de creo que también eso es lo fuerte de que vos hoy preguntás bueno por qué la ciudad se le hace un espacio a esto porque lo fuerte creo que es que no hay una lectura moral y entonces uno puede aunque sea un tipo repugnante porque realmente hace cosas horribles no solamente ese último acto pero uno no sé yo es como la sensación que nosotros teníamos bueno uno lo quiere Erdosain y es tremendo y es tremendo y bueno pero así es de de extraño y eso creo que ahí está una una me parece que es lo fuerte que tiene la novela que consiguió eso bueno y yo también quería comentar antes que Daniel diga que hubo algo en el proceso en el rodaje que la relación de ellos dos fue muy intensa de hecho fue lo último que rodamos y fue algo que se fue como cocinando ahí medio hacia el final de la convivencia de todos esos días bueno nada de eso quería comentar no yo creo que para dar un poco de continuidad a la pregunta que hacías a mí me parece que hay algo también de la inconsciencia del actor que es necesario que es como lo último que falta para que se complete algo de cuando se adapta algo y se convierte en un objeto audiovisual hay algo que es inadaptable justamente de la literatura y más de art que también cuenta en tercera persona pensamientos y así como el recurso del narrador viene a ayudar o el juego con la temporalidad a que se pueda justamente aparecer los pensamientos desde otro lugar en esa cosa de volver de encontrarle la tercera dimensión uno solo puede arruinar la poesía de Ard o digamos lo que estaba contando Ard pero lo que sucede es que bueno me parece que hay un proceso que realmente es muy admirable que en todas las decisiones que se tomaron para que se llegue a estos guiones pero que después el actor a veces aporta esa inconsciencia última que falta para que eso sea posible porque igual cuando uno lee vos sentís que todo lo que hay para hacer para adaptar Ard es perderlo o sea todo lo que en principio uno puede hacer es arruinarlo pero me parece que son una serie de cosas de decisiones que se van tomando y que llega ese momento donde por ahí no podemos responder esa pregunta final porque es como mandarte y hacerlo y donde los directores o sea en eso que es tercera persona en la literatura en la tele o en lo audiovisual es el punto de vista que se va moviendo y que elige donde estar y creo que eso realmente era algo que cuando nos mandamos a hacer la escena y las leíamos parecía muy difícil poder también a veces creernos esa situación y de golpe es como que uno llegan todas las cosas y aparece esa poesía producto de todo este proceso ahí me perdí algunas otras cosas que quería decir pero pero hay algo que se me había ocurrido con lo que dijiste de indigno ¿cómo fue que dijiste? que art era el indigno el indigno de la literatura que hay algo de como de esta marginalidad intelectual de art y de sus personajes que a mí me parece que ante la pregunta de por qué es tan contemporáneo hoy tiene que ver me parece con algo que uno imagina las otras épocas también de acuerdo a la historia más hegemónica con perdón de la palabra de de cómo va contando y donde la prensa supongo que también tiene que ver pero ese tipo de pensamiento digamos como más marginal este es lo que nos conecta hoy porque no estaba tomado por no sé supongo yo por modas o cuestiones porque tenía una una dirección muy personal y y eso este bueno nada tomar eso hoy a mí me parece que en un punto es también lo que nos permite no acercarnos a ese material como algo sagrado sino como justamente algo también muy cercano muy corrido y que nos abre ese espacio hoy que de lo contrario la literatura sagrada es aún más inadaptable pero bueno y fue la verdad que muy interesante todo el proceso todo y sí estuvo bárbaro está muy bueno todos modos los dos tenían desafíos distintos porque tu personaje es nuevo en un punto en cambio vos el de Erdosain no solo están las versiones anteriores está Alcón digo son es muy diferente y no solo Alcón suele representarse Erdosain Arlt entonces ahí hasta físicamente tu personaje era más creativo o digo menos encorsetado por lo que ya es claro en todo caso lo angustiante para mí podía ser más que nada es decir este no estaba y si la cagamos o sea obviamente ahora pero él el peso para él es mayor porque hay que si hay que mandarse ahí sí que tiene que haber mayor inconsciencia no yo ahí agradezco a los que tomaron la decisión de que yo podía hacerlo y que vieron en mí la posibilidad de y sí ahora la gente me ve parecido a no lo conocían una solo una cosita en relación a lo que decían que hay algo que digamos hay un montón de 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 cosas que se pierden e ingredientes nuevos que se suman cuando esto pasa de ser una obra literaria a a una serie televisiva uno podría decir que en la novela hay un montón de cosas si bien no es por supuesto no es una novela humorística pero de giros humorísticos explícitos como de una mirada impiadosa de el el relator de art sobre vivencias de los personajes y acá ese humor está velado está todo el tiempo porque las situaciones o los diálogos son inverosímiles pero lo que aparece más exteriorizado es la angustia y el tormento que los personajes viven pero al mismo tiempo en ese tormento los personajes son portadores de textos que en realidad si uno los saca de contexto y los pone en la vida cotidiana suenan inverosímiles no sé si lo son tanto pero 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 suenan inverosímiles creo que hay una una apuesta fuerte digamos en el sentido de un intento porque más allá de todas las transformaciones que esta novela padece a la hora de volverse otra cosa como esta otra cosa que se vuelve la novela puede conservar algo que uno pueda como poner bajo el paraguas del adjetivo de lo artiano bueno hay una de diría una decisión que todo el tiempo hay que estar atento y tomarla todos los días en la adaptación en el guión en la actuación en los planos que es no emitir juicio moral sobre los personajes ni sobre lo que hacen ni sobre lo que les pasa ni a partir de los planos ni en los diálogos ni digamos no ser piadosos ni tampoco ser digamos tener una mirada como condenatoria y de alguna manera yo creo que el intento es lograr si bien nunca es que nos sentamos a armar entre todos una especie de complot para lograrlo pero de alguna manera hay un intento por lograr que un espectador pueda identificarse y solidarizarse con lo que le sucede a un personaje pero no con lo que hace ese personaje ¿no? ese doble juego de y este tipo es un turro pero lo que le pasa es lo que me pasa a mí y hace lo que en realidad yo haría pero en realidad no hago porque tendría unos problemas que este no tiene porque es una ficción entonces algo de eso de ese movimiento de identificación y distanciamiento si logra producirse en un punto podría haber sido parte de una experiencia exitosa lo que pasa es que esa experiencia es como una decisión que hay que revalidar todos los días en cada decisión que se toma porque el género el lenguaje audiovisual y más propiamente la televisión todo el tiempo te viene a proponer te viene a ofertar digamos no es que viene un señor que viene el gerente de programación pero casi por inconsciente colectivo todo el tiempo te viene a la cabeza una idea que tranquilamente se traduce en una moraleja en ocultar un lado medio turro de un personaje porque nos tiene que dar mucha lástima etcétera entonces eso fue un trabajo constante y yo ahí tengo que recordar a Diego que caía como una especie de GPS gráfico de su personaje a las grabaciones con todos los guiones marcados tachados el angustiómetro le dice Leo todos los guiones marcados subrayados tachados el texto de Art recuperando cosas que por ahí se habían perdido pero que a él le parecía que podían bueno esa esa angustia cotidiana con la que el elenco trabajó y Diego particularmente creo que derivan en un trabajo enriquecido me había olvidado cuando hablé antes de comentar esto que se habló de los espejos Silvia habló de los espejos y habló de Borges que los espejos son importantísimos para Borges y a mí yo por lo menos hago esa lectura de que Borges sostiene con su literatura que el espejo está entero a mí me resuena muchísimo una frase de Ulises de Joyce donde Stephen dice la cultura irlandesa es mirarnos en un espejo de una criada roto y creo que lo que la literatura de Art refleja es que nos estamos mirando en un espejo que está roto y por eso no hay moralidad es un hecho está roto y hay pedazos y hay restos y hay gente que no hace lazón que hable entre sí y eso me parece que lo hace totalmente contemporáneo vital y valiosísimo porque insisto es lo que se vive todos los días ¿no? Bueno muchas gracias a todos y a todas allá un extemporáneo dos cuestiones primero felicitarlos uno ve la serie y se da cuenta que es ficción de calidad de verdad y ve que hay laburo atrás y otra cuestión si me permite pasar un chico digamos una limitación que estamos haciendo también nosotros una compañía de teatro en el teatro es solo la vez de los pies de locos en los viernes a las 21 horas en una sala que se va a parar en el teatro que era en Palestina en la 19 acá con los amigos así que el que le interese yo me pongo afuera y tal que quiere le doy un ratito invitándonos es una invitación disculpen y felicidades gracias